¡Suscríbete! Unas veces, cariñas y besos, otras noches, peleando conmigo, unas veces tu máximo amor y otras veces tu flor en mi vida. ¿De qué decir? Ya no encuentro la puerta contigo, ya no encuentro, no encuentro de nada, si te vas o te quedas conmigo. Como quieres, como te miras, como lo desvigas, me arrendaré sin la libertad, si al final no olvidas. Y esta vez, no te voy a anobar, como quieres, como tu reflejo, como lo desvigas, me arrendaré sin la libertad, no encuentro de nada, si te vas o te quedas conmigo. Hoy me aviento, no perdés, tú vas a ganar. Hoy me aviento, no te voy a anobiar, no encuentro de nada, si te vas o te quedas conmigo. Y tratando de olvidarme del pelo Una vez pareces tu sol Y otras veces muy bien como el hielo Y a veces me pongo a pensar Es por otra y me llego en el centro Y de veras te quiero desear Que realices muy bien tus amigos Como quieras, como tu prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rolar Como quieras, como tu prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a dañar Y seguimos con la rumba Ahora quito que es una rumba Vamos, nos activamos Vamos, nos activamos Hoy Te voy a Oscar Como quieras ir a perder o a dañar Y si tu pego no lo pego, y no quieras el morbo Y no olvidas de donde hay días del gato de tu hierro externo Piense a la raíz de tu cruza en segundos y besa tu cuerpo No me pidas de cuando me sonco y me mando a todos tus encuentros Por unísimo amor No me pidas volver a caer en el fuego de las oficinas Me he buscado hasta salir adelante y ahora regresar No me pidas de cuando me sonco y me mando a estar Me pidas perdón por favor de su tiempo Porque existe el riesgo en ti que pueda perdonarte No me pidas de cuando me sonco y me mando a tu hierro externo No me pidas de cuando me sonco y me mando a tu hierro externo